Y continuamos, continuamos con mucha más diversión también y seguimos. Solo me falta mi baldecito con agua y estoy completa para seguir disfrutando el carnaval aquí en Esta es tu Casa. Y ahora les voy a contar una nota muy muy interesante, porque los más pequeños de la casa también disfrutan de esta época de carnaval. Que sea porque se van con sus padres a la playa o a la piscina. Por lo que para estas fechas siempre es necesario tener el traje de baño ideal para los niños. A continuación les presentamos una interesante alternativa que además de hacerlos sentir bien al escoger su diseño favorito, los protege de los rayos solares. Así que veamos la siguiente nota. Es importante elegir un buen traje de baño para los más pequeños del hogar. Ellos también tienen derecho al estilo y a la comodidad. Querrán verse bien, pero también sentirse bien con diferentes modelos de acuerdo a su edad. Para niños y para niñas de diferentes edades, con diseños de los personajes favoritos, ya que como usted sabe, pues hoy en día eso está muy en moda, muy en tendencia. Entonces tenemos varios diseños y varias tallas. Por ejemplo, tenemos de todos los diseños de Spiderman, Cars, de la Mongoose, de dinosaurios, que es algo también que está muy de moda. Para las nenas tenemos diseños de un unicornio, de princesas, patrulla canina. Realizamos también diseños personalizados y a la medida lo que requiera el cliente. El material de buena calidad es importante en un traje de baño para los niños. Que sea suave y agradable no solo es cómodo, sino que también evita cualquier problema con la piel. Pensado para la comodidad de los niños, entonces la tela que utilizamos tiene una composición con una tecnología Dry Fit, que les permite a los niños que tengan un secado rápido cuando, por ejemplo, ellos ingresan al agua. Y también protección solar. Es por eso que pensamos en hacerlos con manga larga, para que les dé a ellos esa protección que necesitan al momento de estar expuestos al sol. Sin duda, esta es una excelente opción para quienes buscan un terno de baño ideal para los niños. Los niños, sobre todo en esta época de carnaval. Tenemos ahorita una promoción en todas las tallas. Un trajecito por 12 dólares o dos trajes por 20 dólares. Pueden encontrar en Facebook e Instagram como Hazatex. Y también realizamos lo que son entregas a domicilio aquí en la ciudad de Cuenca. Damos ese servicio y de igual forma envíos seguros a nivel nacional. No olvidemos que los trajes de baño deben elegirse teniendo en cuenta su comodidad y seguridad, ya sea para la piscina, al aire libre o en la playa.